¡Hola, hola, sweeties! ¿Cómo están? Espero que súper bien y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer una linda decoración para los chiquitines de la casa. Y hablando de los chiquitines, los invito a que vayan al canal de mis hermanitos, los Brothers Him. Tienen unos videos muy interesantes y próximamente el tag de la hermana en su canal de ellos. Y bueno, sweeties, a continuación les dejo los materiales que se van a necesitar. Una cajita de cartón de cereal, cartulina azul, nuestro invitado de honor, Spider-Man o Hombre Araña. Listón de brillos, papel china que está previamente cortado en cuadritos, unicel y cúter, arañitas, palito y papel crepe, tijeras y pistolita con su pegamento. ¡Comencemos, sweeties! Miren, sweeties, aquí está mi cajita y lo armé de esta manera. Con esta cartulina voy a forrar mi cajita. ¡Suscríbete! 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 ahora lo pegaremos repetimos el proceso repetimos el proceso miren nos quedo hermoso ahora voy a forrar adentro de la cajita con papel crepe pero es opcional yo lo hice porque tiene que quedar impecable para ustedes y 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 ahora con nuestro papel china que a continuación les voy a enseñar como hacer unos lindos adornitos y 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 de esta manera los voy a estar pegando me han dicho por ahí que hay personitas que están agarrando mis ideas para hacer sus videos un favorzote un favorzote por lo menos mencionen o recomienden mi canal y y y y así sucesivamente sweeties taran que hermoso nos está quedando para decorar más mi cajita voy a pegar estas arañitas y taran terminamos de armar y decorar la cajita continuamos por forrar nuestro palito con el papel crepe y y y y y miren quien llegó y 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 Ahora con un lápiz o lapicero vamos a hacerle un orificio en el unicel para luego insertar a nuestro Spiderman. Y resultado final, ¿a poco no quedó genial? Y tarán, de este modelito igual quedó hermosísimo. ¡Suscríbete al canal! Y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho. Recuerda que te quiero mucho y tú y yo tenemos una cita en mi próximo videíto. Lluvias de margaritas. ¡Bye!